Este motociclista resultó herido producto del choque contra un vehículo particular. El accidente ocurrió en el cruce de la avenida Celestino Vargas con la calle Hermanos Reynoso. Según la policía, Freddy Palomino Mamani no llevaba puesto el casco de seguridad al momento del accidente, por lo que llevó la peor parte producto del impacto casi frontal. Se conoció que junto a él iba una pasajera, quien fue derivada al centro de salud de Pocoyay. El chofer del vehículo particular también fue trasladado al centro de salud del sector, se supo que no tuvo lesiones de gravedad. Ambas unidades vehiculares se encuentran en la comisaría de Pocoyay para las diligencias correspondientes.